huele esto a que huele alicia que como describiría esto loco a pimiento podrío así yo que yo a ver escúchame una cosa que te digo yo a ti esto lleva cumplidos desde marzo lleva cumplidos seis meses tú es que huele a más podrío y que pasa familia como está yo estoy bien ustedes bueno estamos aquí guardando el móvil yo llevo sin grabar llevo sin grabar la vida tío que se me había olvidado hasta el saludo no sabía cómo seguir tío no me si llevo tiempo bueno chavales hoy estoy aquí con ella y mucho me seguís pidiendo que siga subiendo claro ya así que chavales hoy vamos a traer claro ya hoy traigo a la perra y a mi novia adivinar cuál es cuál bueno el caso vamos a un vídeo claro ya como estáis viendo en pantalla ahora mismo tengo muchos cofres por abrir que voy guardando cofres tío subo vídeo de apertura en apertura tío no subo nada más pero bueno como veis voy a abrir un cofre épico dos gigantes uno mágico el de coronas y por aquí hay una ofertita del cofre legendario que también la vamos a comprar así que se llama le vamos abriendo está seis cofres más los gratis más no sé qué gratis tengo algunos y tengo uno y chicos quiero poner un poco de piscina en el ambiente vale aparte no para abrir y alguno y yo abriré bueno no se no abrirá ella lo abriré yo da igual pero quiero poner un poco atención en el ambiente quiero decir un número de legendaria que van a salir y si no sale sin uno de legendaria voy a tener que meterle una cuchara al tabaco este de mierda que que es de marca mercadona vale pero pica un puto huevo me alzar salsa picante que en verdad es puta mierda no se me está desenfocado y paso a enfocarlo pero que me da igual chavales no sé no creo que juegue partidos y juego un dos contra dos entre algunas de los cofres y tal pero bueno vamos a darle vamos a poner gratis oye a ver juego con ventaja de que de un cofre legendario si una legendaria va a salir así que yo voy a decir sin contarle el cofre legendario bueno contándolo yo digo que van a salir tres legendarias el del cofre legendario y otras dos como no me salgan dos legendarios en todos los putos cofres que hay ahí me tengo que meter un chupitazo de la mierda de ser el épico no cuenta porque el épico no sale legendaria salen épica dos legendarios y uno mágico me la a jugar decir legendaria pero bueno voy a abrir cofre gratis este lo voy a abrir yo oro te imagino que sale aquí una legendaria oye puede hablar tío que llevo llevo dos minutos el vídeo y no dissonar diargo tío hola pero dile algo a la gente que tienen que hacer que tienen que hacer ahora mismo dale like dale like que más que más dale like para que vale dile que tienen que hacer que tienen que hacer quedarte de hostia cuando te van por la calle no eso no no se lo diga que lo hacen chavales suscribiros vale pero lo más importante compartir este vídeo vale compartirlo con vuestros amigos me da su me sudan nábol online hombre que si le dais está bien sabes y le dais like está bien pero compartir vídeos señores compartidlo porque vamos a la vamos a la alicia cual abrimos abrimos de corona primero me quiere dato de la letra de color alicia se ha cambiado legendario por favor alicia luz por favor aquí no va a salir en dar y esto lo tengo yo más claro tú que aquí no sale no salí ni épica guau no vete unos puercos reales vamos puercos reales el ciclo bueno alicia abre el épico que van a salir cartas épicas obviamente me ha jugado tío me ha jugado diciendo buena salida tío un príncipe gracias por ese príncipe es príncipe bueno eso me viene a ver un jugo de nivel aunque sea 7 espejos vamos la mejor carta del juego más salido más salida la mejor carta del juego señores y 10 venerillo oye el venero pero no ha de tan rápido pintín monkey era un pintín monkey pinky 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 hola un salido también aquí en el clave a la vida dice ahora vuelvo a salir y ahora vuelvo pues ya no va a volver a ver un pintín monkey igual alicia vamos a abrir el legendario primero vale vamos a abrir el legendario me ha gastado 500 gemas en esto es darle a ver pero de que legendaria crees que va a salir que legendaria vamos señores podéis decir por los comentarios la legendaria que creéis que va a salir en este cofre ponen cofre legendario y al lado el nombre de la legendaria por favor si acertáis os doy nada la gracia por comentar otra cosa pero bueno tú que crees que va a salir una princesa me sale un tronquillo ahí un me da igual lo que salga venga vamos lulu que cree que va a salir lulu sí sí que a que le deis like chavales dice que le deis like al vídeo no venga que cree que va a salir no quiero mirar no quiero mirar seguro que me sale un dragón infernal tío no lo hay no lo he encantado Más hay un dragón infernal señores He abierto un cofre Y me lo canto bueno Tío, un dragón infernal tío Mira que lo he dicho Tío, seguro que un dragón infernal Es que por poco le pego un chupito a esto Venga Bueno Tienen que salir dos legendarios Entre el cofre Alicia, tú como lo ves Yo lo veo Yo lo veo muy chungo tío Vamos a echarle un dos contra dos Quiero jugarlo tú Vamos a echar media por ti y media Venga señor, un dos contra dos Vamos Vamos a echar media y media Juega de la primera y luego tú lo salvas Venga, toma Me halla jugada la primera y yo lo salvo luego No sé ni con qué más de montraba Pero bueno, Juan, da igual Si pones el ratón en la pantalla Que estaría bien, ¿sabes? Es que no lo veía Tiene que aumentar Pero tienes que aumentar la partida, Alicia Mientras que Juan tiene que aumentar Tiene que decir Cojo, tiro un verdugo Que deje de comer mis vídeos Tiene que decir Que yo aquí cojo Tiro un verdugo Tiro un verdugo El verdugo se come el tronco Ay, defiende eso Tiro un tronco Tiro un tronco Tiro un tronco Tiro un tronco Antes tendría que haberlo tirado Tirale el caballero El caballero El caballero El caballero El caballero ya Ay, Alicia Mira allí Tírales los esqueletillos Ahí Ahí, ahí Tírales el esqueletillo Y ahora la bolita de hielo Rápido La bolita, la bolita La bolita La bolita La bolita ¿Dónde está la bolita? Pero no tan pegada Que te la mata No, que te revienta Tírales cosas El tornado ¡Ah! Alicia, de verdad ¡Qué nerviosa! ¡Alicia, por favor! Tiro el tronco a la princesa El tronco a la princesa Y ahora el montapuerco Corre, corre, montapuerco Corre, corre ¡Vamos! ¡Ahí! No puedo así Ahí te va a llevar A retoma a tu casa Es los esqueletillos Y los esqueletillos Y los que no ubican Puesto a Junor No han puesto de todo Valiente el puerco El caballero El caballero a la derecha Alicia, el caballero ¡Ya, ya, ya, ya! Alicia, por favor Me estás dejando mi nombre En evidencia Delante de Cadur Cadur Actividad Alicia, por favor Tenemos que ganar esta partida Tenemos que ganar esta partida La bacha tu Yo es que no te voy a relevar El verdugo por la derecha Yo te voy diciendo ¡No! Ahí, ahí, más o menos Alicia, confío Tienes que remontar esto Yo te toco música El tronco, el tronco El tronco No te veo yo aquí activado, eh No te veo yo aquí activado, eh Que te lo va a matar el verdugo Tío, está dejando mi nombre En evidencia Delante de Cadur No sé Tíralo un rayo, hombre A la torre A la torre Que le dé a la... Ahí, ahí, ahí Dale, tíralo Ahí Alicia, has palmao Has palmao Has palmao Haremos malo cuando haces esto Esto no... Este juego no es el tuyo Te lo he dicho Y a la mitad de los juegos Estos en la final Va a remontar Pues que va a remontar Si ha dejado Es irremontable La ha tirado La ha tirado un tronco A Arpeca Esto Esto no puede ser Vamos a abrir un cofre Abrelo tú Abrelo tú Por favor Que salga una legendaria ¿Cuál? El primero Este, este Quiero que abra este Este Por favor, legendaria Me he cago como un pelo de la perra Por favor, legendaria Vale No hay legendaria, tío No hay legend... Tienen que salir dos legendarias Oh, manda torre bombardera Ah, ya te has dado cuenta Tienen que salir dos legendarias En el cofre mágico Hay más probabilidades de que salga Así que vamos a ir al gigante Para el final ¿Le doy yo o lo doy tú? Un toque cada uno Dale Por favor Gracias por ese lanzador Dos, uno, eh No me podría... Por favor No me va a salir No me va a salir ni una, tío No están saliendo nada Nada No No es legendaria No es legendaria Pero que no me va a salir ni una Que voy a abrir el gigante Y no va a salir ni una, chaval Ni una, mira Ni una legendaria, tío Ni una legendaria, tío En serio Que voy a tener que pegar un chupitazo a eso, tío De verdad De verdad que esto está asqueroso, tío Que esto está... Esto está malísimo Esto está malísimo, chavales De verdad, tío Huele esto ¿A qué huele, Alicia? ¿Cómo describirías esto? A pimiento podrío Así Y yo, a ver, escúchame una cosa Te digo yo, tío Esto puede estar malo, ¿no? Esto lleva cumplido Desde marzo Lleva cumplido seis meses, tú Es que huele a podrío, ¿eh? Y yo A ver, dame un segundo Y yo a ver si me voy a morir, tío ¿Tú has visto el caldito que tiene esto? Sí, es que es así No, el caldito no, ¿eh? Lleva podría seis meses, señores Me da igual Hago un corte y me lo tomo Alicia, toca el huele mientras ¿Qué te parece? Me parece fantástico Algo hago Señores, echad la cuchara Ahí lo estáis viendo Mira, mira Qué asco, qué asco No, no te tomes Mira, ha hecho O sea, esto No ve qué peste, tío Tío Vete a la mesa ordenador Algo por si vomita No, vomita no voy a vomitar, pero Esto pica como son muertos, tío No quiero tomarme esta mierda Alicia, ¿quieres tú? No quieres No quieres, tío ¿Segura? Sí ¿Estás segura? Pero de verdad que no Un poquito, mira, muérate los labios Ya, pues ya Creo que a mí me gusta el picante, ¿eh? Díaz, te lo juro Lleva cumplido seis meses Miradlo O sea, agarra un momento la cuchara Sin tirarlo, ¿vale? Voy a enseñar a la gente Que es verdad que lleva cumplido seis meses Mira A ver si se enfoca, tío No se va a enfocar, tío Mira, ahí se ve Desde, desde, desde marzo, tío Me cago en la puta, tío Me voy a poner malo 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 Una Dos Tienes agua ahí Si hay agua Ponme el agua aquí Ponme el agua aquí Ponme el agua aquí No, no, no te lleve el agua Por favor, que me voy a morir Y es que necesito agua rápido Porque esto va a picar mucho Va a estar muy caliente Una Do Hazlo Una Voy a picar la nariz Do No voy a, lo que te espera Y tres ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Aaah! 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 ¡Pica! ¿Quieres un poquito? ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Qué malo está! ¡Ay, están te poniendo a jugar! ¡Aaah! Un poquito de papel ¡Qué asco, por Dios! Se está subiendo mucho ¡Pica la lengua! ¡Leche! ¡Qué leche! ¿Quieres de leche? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Me queman los labios! ¡Me queman la lengua! ¡Me queman todo! ¡Aaah! ¡Qué malito estoy! ¡Qué poco me quejo! ¡Qué poco me queda, chavales! ¡Ay! ¡Señores! ¡Vaya de aquí el libro! ¡Me, me, me, el libro! ¡Vaya de aquí el libro! ¡Señores! ¡Me pica mucho la lengua! ¡Me queman los labios! ¡No puedo hablar, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! Chavales, voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado Por favor, dale un puto like Y seguiré subiendo vídeos de Clash Royale ¡Aaah! ¡Con reto! ¡Volveremos a la ceneta de los castigos! ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Chavales! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!